¡Gracias! Sí, eso es una rueda Venga A ver, ¿cómo lo hacemos? Venga, ¿cómo harías tú el cochecito? Venga, fabrica, fabrica Por aquí vienen las instrucciones si quieres, ¿eh? Venga, dale, dale, alegría Este juego lo hago yo muy bien Cuando hago actuaciones donde cobro por horas Sí, claro Pero mira, pero mira a la tía cómo le va dando, ¿eh? Pero mira a la tía Mientras tanto, mientras tanto ella está armando Te voy a pedir a ti que toques cualquier carta de esta No te importa, toca una Y el 3 de corazón es por qué, habiendo tantas Claro, porque hay muchas aquí ¿Sabes lo que pasa, Quillo? Que el coche me la chivata Me dice el del Magnum, momento promocional Ale, gigante de corazón Es verdad, Quillo Mira, toca una, pero que el coche no la vea Hombre, esto que es un coche de la NASA, ¿no? Un coche de... Sí, venga, dale, dale, va bien, va bien, ¿no? Ah, pero cógela, cógela Bueno, bueno, vale Ah, ya ha cogido una carta La tía se está fijando aquí, ¿cómo va eso? ¿Va bien? Va bien, va bien, venga, dale ¿Has cogido una carta? Enséñala, enséñala Ahí está, genial Y ahora la carta la dejas por ahí donde quieras Por aquí Allá Bueno Y corte y completa ¿Puedes? Así Y ahora corte y completa otra vez Así Incluso hay quien La parte de corta y completa Le gusta mezclar un poco la baraja, ¿no? Mira Ya, ¿cómo llevar el coche? Yo me voy a ir a sobrar Y todo Sí, bueno, pues tiene que estar entero Sí, se jode A ver, a ver, a ver No, no es que se jode Pero yo creo que eso Con que ande es suficiente Con que ande es suficiente Y yo creo que anda, ¿eh? Anda bastante ¿Te parece bien así o le armamos un poquito más? Está bien Pero fíjate que puedes elegir más piezas O menos piezas, ¿vale? La cuestión La cuestión es que tú hayas elegido una carta Que esa sí es verdad Que esa Ay, este es que se ha suicidado Pero Lo podemos poner otra vez, ¿no? Otro, otro Aquí, Alonso Aquí Aquí Te lo he llamado Sí, que le digo yo Vale Y fíjate bien que aquí tiene que estar tu carta, ¿sí? No me digas cuál es Solo dime si está por ahí, ¿sí? El coche, pues evidentemente es un coche que ya has montado Ahora sí, ahora sí Ya que la has montado, juega Juega bien, ¿no? Bueno, bueno, ya está Ya está Ahí ¿Veis la carta? No decidme cuál es Decidme si veis la carta Sí, sí, se ve Se ve Entonces, como ella no la ha visto Yo me voy a girar Y lo que quiero es que le señalen la carta, ¿vale? Porque ella no la ha visto, ¿no? Tú no la has visto Estaba armando Venga Señálasela Para que ella la sepa, ¿vale? Ok Ok Que giro, que giro Que giro ¿De qué trata? El cochecito tiene que adivinar la carta, ¿sí? Mira, está grabando ahí como dice Vamos allá El cochecito tiene que ir a través de toda la Cuidado, que me llevo el mantel El mantel para allá Bueno Y tiene que adivinar la carta Entonces Ponerla así a Alonso Poner de balonso En el casco Y ve empujando el coche para adelante Sigue, sigue, sigue No, pero no hasta ella No hasta ella La cuestión es que La cuestión Lo que pasa es que no sé Si en esta mesa Vas a ver el cochecito Adivinar la carta A ver Vete lentamente así Pero el resto No te vaya hasta ella Porque ella no ha elegido nada ¿Qué pasa? Se ha parado ¿Que se ha parado? ¿Cómo que se ha parado? Eso es que Alonso sabe que la carta está cerca No me diga cuál es ¿Está cerca del coche? Sí ¿De verdad? O sea, ¿es alguna de estas cartas de aquí? ¿Sí? ¿De verdad? ¿Sí? Bueno, pues mézcala ¿Tú cómo te llamabas? Arturo Arturo del Magno Arturo del Magno Es verdad Arturo del Magno Ahí está Tú dale así Dale así Yo creo que sí Alonso se suicida Ponlo tú Tú lo ha armado Tú lo pones Tú lo pones Ahí está Ahí está Bueno, por cierto Deja Deja el montón Ahí está ¿Vale? Y ahora vamos a hacer una cosa Si no te importa Arturo del Magno Ponle el dedo al cochecito Ponle Y ahora ve empujando lentamente Y ahora ve empujando lentamente Así él se prepara Hombre Se prepara Ve empujando lentamente ¿Vale? ¿No te has dejado un montón? Ah, y lo has dejado ahí Bueno, pues sigue Sigue Ahora no se para Claro, lo has dejado un montón ahí Se para No solo se para Sino que se va el tío Y dice Es esa ¿Te has dado cuenta? Pero se para de verdad O sea Mira Y además funciona Sin muñequito ¿Te has dado cuenta? Mira La hacemos rápido La hacemos rápido Para que hay tiempo O sea Que tu carta estaba aquí De verdad ¿No? Dime Voy a dejarla así ¿Vale? ¿Te parece bien así? Y ahora tú cambia cartas Si quieres Puedes cambiar esta ¿Vale? Te cambia algunas cartas Las que tú quieras ¿Vale? Y las pone así Como tú quieras ¿Vale? Yo voy a poner coche así A lo largo de la fila ¿Te parece bien así? ¿Sí? ¿De verdad? Vale Pues lo hacemos más o menos así Entonces Ponle Si no te importa El dedo al cochecito Y ve empujando Ta 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 Se ha pasado Quiere decir que esa no Ta 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 Se ha pasado Quiere decir que esa no Esa no Esa no Esa no No hay ninguna Se ha quedado entre dos Se ha quedado entre dos Pero espérate Hay que saber Cuál de estas dos es Te llamabas Bea Bea No veas como esto salga Mira Entonces yo hago así Pongo los cochecitos Más o menos así Y lo que te voy a pedir Es que empujes Dice que esa no Y ahí se para ¿De verdad? Sí ¿De verdad? ¿Cuál era la carta? Ocho de trevo La he quitado y ha seguido ¿Te has dado cuenta? Ocho de trevo ¡Ah! Y no entiendo ¿Cómo cojones Se para el coche? Voy a pasarlo bien Buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches Gracias Buenas noches